He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachar, se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar, su recuerdo a veces me mata, pero soy el que me dejo cantar, que sirvan las otras copitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos a llorar, que sirvan las otras copitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos a llorar. Y me estás oyendo, borrachita de tequila llevo siempre la humanidad, para ver si se compone de esta cruel calancolía, me llaman la tequilera como si fuera de vida, porque a mí me bautizaron cada un tirado de tequila. Por ese que él nos quiere desear, y disque por la borrachera y dicen todo. ¡Pero qué cosa! ¡Arriba Sonora, sí señor! ¿Quieren que les digan qué fue lo que perdí aquella vez? ¡Pero no! ¡No todo! ¡Pero más o menos cuánto! ¿De la cintura para arriba o de la cintura para abajo? ¡Pero no! ¡No todo lo perdí! ¡No todo lo perdí! Qué bonita es la fiesta, la fiesta ya, la fiesta ya no soy. No, de los hombres valientes traen con su canto la animación. No, de los hombres valientes traen con su canto la animación. Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. El aplauso de ustedes lo comparto con el ballet Hue Hue Coyot que me acompaña en mi ballet. Un aplauso por favor para ellos y por supuesto para el mariachi, el mariachi tradicional. Un fuerte aplauso por favor. Ay chiquitos, gracias por compartir esta mañana conmigo. Muy fría mañana, pero estamos muy contentos. Te dije que te quedaras en la casa. ¿Con quién dejaste a los niños? ¿Con quién dejaste a los chamacos? A ver, ¿ya lavaste, ya planchaste? No tenías permiso de venir sin planchar y sin lavar, ¿eh? A todos esos hombres que esta mañana nos acompañan y a todas las mujeres que comparten y que me hicieron favor de invitarme a esta gran fiesta de los reyes. Para todos ustedes, esto que dice, canta, canta, viene de ahí muchachos. Ahora sí, para todos ustedes, el maestro José Alfredo Jiménez, canta, canta. Y ahora sí, como dicen en mi pueblo, chinchin el que no aplauda, ¿eh? Viene de ahí. ¿Viene de ahí muchachos? ¡Ajol! 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 A ver, con eso se les va a quitar un poquito el frío. Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo a darles a una oración A ver si se compone mi destino A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Y si tú también te vas Y si tú también me vas, me lleva la... No dejes que me muera, por favor Si tienes corazón, enséñalo y regresa ¡Canta, canta, canta, canta! Si quieres que me arranque el corazón Y ponga frente a ti mis sentimientos Espera que termine esta canción Verás como yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierdas mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Y si tú también te vas, me lleva la paz No dejes que me muera por favor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta palomita blanca Que hasta mi alma llora Canta, canta, canta peludiches Canta que hasta Dios te adora Muchas gracias Muchas gracias por sus aplausos Lo comparto con toda esta gente hermosa Que me acompaña esta mañana Muchas gracias a ya la gente De que está en la entrada Muchas gracias Vénganse para acá Que entre bolita y bolita Ya no se siente tanto el frío Y bueno, como es una mañana tequilera No, ya ni les digo muchachos Si no se la siguen Esta canción para todos esos hombres Que nos dejan con el corazón hecho pedazos Mujeres, ¿no es verdad que todos los hombres son iguales? No, otros son peores Otros son peores Decía mi abuelita Hombre es raza maldita No, de veras Pero qué sabrosos son Cuando uno los necesita Ahí no más Viene de ahí muchachos Mi gusto es Viene de ahí Viene de ahí muchachos Pues ni mamá yo ni mamá Viene de ahí muchachos Para todos ustedes